Puede que con el pasar del tiempo y de los juegos, se haya perdido esa sensación de libertad, de poder recorrer cada centímetro del mapa. Hoy en día, estamos plagados de escenarios hiperrealistas, como este, y a su vez, de mundos extensos, y aunque son recientes, no es algo nuevo. La experiencia ha cambiado y se han centrado en otras cosas. Pero ¿qué tanto han cambiado los mundos abiertos? Algunos, quizás, tuvieron esa percepción de libertad con el GTA III, aquel juego que nos permitía por primera vez recorrer cada lugar visible en el mapa. Otros tal vez lo sintieron con el GTA San Andreas, o también con algún otro juego, el Black, el Far Cry, etc. Pero lo importante era sentir que realmente estábamos en un mundo abierto. En aquella época, que los tiempos eran diferentes, estos juegos nos traían esa posibilidad de sentir libertad, sin desviarte de la historia y las misiones, y para aquel entonces, si era algo nuevo. Los mundos de hoy, te dan incluso más libertad y posibilidades de interacción, lógicamente. También se centran más en que la atmósfera se perciba más viva. Tener esa sensación de que cada animal tiene una vida diferente, de que cada NPC te responda e interactúe de forma distinta, y así también miles de detalles realistas en cada objeto posible. Todo para buscar crear un ambiente cercano a la realidad, para sentir una experiencia diferente cuando jugamos, porque ya no hay nada nuevo y revolucionario que te haga sentir, por primera vez, esa libertad que sentimos cuando jugamos, aquella vez ese juego que nos abrió la mente en cuanto a posibilidades. Los mundos de antes, sin tener gráficos buenos ni detalles super definidos, te enseñaron que había un mundo extenso por recorrer, y dejaron un vacío, que hasta el sol de hoy, en algunos se sigue sintiendo. Y no es que los juegos de ahora sean malos, o no lleguen al nivel suficiente, porque tenemos a Red Dead 2, que nos trae el mundo abierto más realista y vivo jamás visto. Sino que quizás, el querer sentir algo diferente cuando jugábamos, ha llevado a la industria a desviarse de lo que realmente queríamos o necesitábamos. Que puede ser o que es en base, la historia, que es la base de todo buen juego. Si lo piensan bien y hacen memoria, todos esos juegos de antes son recordados y nos traen nostalgia, porque la historia presentada era realmente buena. La narrativa estaba bien estructurada, y era acompañada, ahora sí, por ese nuevo mundo abierto que nos complementaba. Tener que explorarlo para completar la historia, era la verdadera sensación de libertad. Pero si hoy en día me muestras esto y, pues sí, se ve increíblemente realista, y es agradable a la visual. Podría jugarlo solo por los gráficos, pero si no tiene una buena historia que lo acompañe, que me ayude a recorrer cada parte del mapa, será un juego que quedará en el olvido muy pronto, y un juego que desinstalaré en dos días. Y esa también es una razón del por qué muchas veces preferimos jugar un mundo abierto de antes que los que salen ahora. La comparación gráfica y física puede ser otro tema de discusión, pero realmente necesitamos una historia que te lleve a percibir esos gráficos y esas físicas realistas que me muestras. Porque si no, serán solo decoración, cuando tienen que ser un complemento. Si tienes algún pensamiento de los mundos abiertos de antes versus los de ahora, compártelo. Yo soy el Nietzsche.